Los días anteriores lo habitual, mucho trabajo, nada especial Clientes que se quejan a cada rato y tu jefe controlando cada paso Haciendo esfuerzos para ser igual, que en los demás es lo normal Si en sueños te liberas corriendo por la selva, por algún lado agua de brotar Hoy te has desplazado, con una flor en la cabeza No para de crecer, te quito el dolor, hay que bellezar No cabe en el sombrero, no habrá que hacerlo, no quiero Si quien mira a tu jefe, vas a espantar a los clientes Y no te lo pide, te cae el dolor en tu cabeza Es algo extraordinario, porque para no cumplir, es algo nuevo en ti Ay, tú que no querías destacar, es imposible disimular Al verte por la calle se echan a un lado y otros te sonríen con tus aliados La cuidas y la riegas con amor A esa flor que le den sol, de un juicio te amenazan Esa crema tentada Os pague la licencia de esa flor Hoy te has desplazado, con una flor en la cabeza No para de crecer, te quito el dolor, hay que bellezar No cabe en el sombrero, no habrá que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo Si quien mira a tu jefe, vas a espantar a los clientes Y no te lo pide, te cae el dolor en tu cabeza Es algo extraordinario, porque para no cumplir, es algo nuevo en ti Todos tenemos el derecho de cultivar las plantas que queremos Son un tesoro milenario y no lo va a comprar un empresario Que intentan prohibirnos, que fluyen los planteos Que nuestro amor acabó, si en tu alma terminó Una flor, una flor, una flor, una flor, una flor, una flor No te has desplazado, con una flor en la cabeza No para de crecer, te quito el dolor, hay que bellezar No cabe en el sombrero, no habrá que hacerlo, no habrá que hacerlo, no habrá que hacerlo Y no te lo pide, te cae el dolor, no habrá que hacerlo, no habrá que hacerlo Gracias 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 Gracias